La policía ministerial y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el municipio de Benemérito de las Américas torturaron a dos menores de edad para que se inculparan de un delito de homicidio, por lo que esta tarde determinaron tomar la caseta de cobro Tuxtla San Cristóbal de las Casas para exigir justicia. Los hechos ocurrieron el pasado 14 de noviembre cuando los hermanos José Apolinar Elías Jiménez y Jesús Antonio Elías Jiménez de 16 y 15 años respectivamente fueron detenidos con su abuelo José Apolinar Elías Bautista. Aquí dejamos el testimonio de José Apolinar Elías Bautista, abuelo de los dos jóvenes detenidos. Mi nieto José Apolinar tuvo casi tres días que no comió, desde que lo volteó a la sectoral. los golpearon, nos trajeron a Palenque, ahora sí porque nos acusaron de domicilio, mis hijos, mis nietos, y ahí nos trajeron los dos hijos y yo también vine allí con ellos, y ahí también nos hicieron pruebas de muestras de no sé qué es lo que nos hacen aquí, nos limpiaron ahí y nos pusieron a la... mis nietos, a mí no me trajeron porque yo dije que yo estaba yo paseado este obvio y a mí no me golpearon, pero sí me trajeron. Todavía ya está mejor porque tuvo tres días pura orinada sangre, ya está ensuciado sangre, ya está bien, no ponemos mi nieto José Apolinar. Los padres tenemos miedo que si salimos allá en el centro nos van agarrando, nos van a torturar de nuevo. Y a ver, colegio, como ahorita estamos aquí con el jefe de nuestra organización. Destacar nosotros, más que la verdad, el campesino siempre nos atropellamos, nuestras autoridades allá de Benamérica. Muchos compañeros no se encuentran inocentes en la cárcel, como cuando agarramos mis nietos. Nosotros somos de la ley y nosotros no hay otra ley que el que nos puede mandar nosotros. Nosotros somos de la ley, aquí no manda otra persona, somos de la ley. Entonces, mi José Apolinar lo agarraron como a las cinco y media, y mi José Antonio y yo me agarraron como a las siete y media. Dicen que le estuvieron golpeando y golpeando, Dicen que se echara la culpa porque él fue el homicidio. No se echó la culpa porque él no fue. Él no fue y me agarraron a mi otro nieto, Jesús Antonio y Alías Jiménez. También lo mismo, lo torturaron. Lo torturó la sectoral y le echó a Rafa y lo cortó, lo estuvo golpeando. Y los trajeron ahí en la minisadera. Después a mí también me detuvieron, me trajeron mi nieto. Nos llevaron a Palenque, ahí no nos encontramos nada de delito. Son mis inocentes, mis nietos y yo todavía son inocentes, por esa misma razón. Ahora pedimos a la justicia que se castigue a los culpables, que lo maltraten a mis nietos. Y nosotros también, ahora sí, como campesinos, pedimos el apoyo.